Pues gentes de Youtube, que estéis viendo esto casi a última hora del día de hoy Vídeo largo, estamos en directo, he cambiado el directo de por la noche a por la tarde Y tenemos que hablar de todo lo sucedido en el día de hoy También avisar a la gente de Youtube, mañana por la mañana tendréis otro vídeo, ¿vale? Yo, como comprenderéis, soy una persona humana y tengo mis necesidades Con lo cual esta noche voy a disfrutar un poquito de la noche madrileña Os lo aviso desde ahora, pero mañana os dejo un vídeo a los de Youtube Y darle like y suscribiros, de hecho después del directo de ayer En el extracto famoso en el que la gente se vuelve loca Que por cierto vuelvo a agradeceros a todo el mundo Me ha hecho perder suscriptores gente, me ha hecho perder suscriptores Hay gente que no le ha gustado, no me han funado, no me han funado Como creía que iba a pasar, pero hay gente que no le ha gustado ese extracto No pasa nada, no pasa nada, yo soy así y es lo que hay Por cierto, tenemos muchas cosas que contar Tenemos que hablar de comunicado del frente atlético Tenemos que hablar del dilema de los centrales de Simeone Lo de Romero, Lemar, lo de la última hora de Carrasco, de Memphis Bueno, bueno, tenemos un directo y un extractito por delante De rechupete mi gente, ¿vale? De rechupete Bien, lo primero que tenemos que empezar es a hablar Sí, sí, lo sé Jaime, lo sé, lo sé, lo sé Jaime, 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 Jaime amigo, Jaime amigo Avisadísimo estaba, avisadísimo estaba Pero no será en este extracto Por cierto, mirad que cosa tan bonita tengo ahí Avisadísimo estaba, no lo vamos a ver en este extracto Pero lo acabaremos viendo en el siguiente extracto Se hace en la segunda parte del directo Lo que hay que hablar es un poquito resumen del día Y acabar con la actualidad Por el tema y tal, ya sabéis, de la narrativa Me gusta a mí darle narrativa Por cierto, nadie se ha fijado en mi cortesitos R7 Y en mi barbita, ¿eh? Que me hace ver más juvenil, ¿eh? Y más fachero Cuidado, ¿eh? Nadie me ha dicho que estoy guapo, la verdad Últimamente, en ese sentido, me siento un poco abandonado por vosotros, ¿eh? Venga, va, vamos a dejar de hacer el tonto, lo siento Y lo primero, vamos a ponernos un poco serios, ¿vale? Comunicado del Frente Atlético Voy a poneros por aquí en la pantallita para leeros por si acaso tenéis algo que decir Comunicado del Frente Atlético Esta semana se celebró la reunión que debería tratar el tema del escudo Y parafraseando la nota de prensa posterior que emitió el club Queremos comunicar que en relación a las informaciones interesadas surgidas en las últimas horas Acerca de que la animación al Atlético de Madrid Iba a ser uno de los temas tratados en esa reunión Conviene aclarar que en ningún momento ese tema estaba incluido en el orden del día He de decir, ¿vale? Os he de decir, amigos, os he de decir Que yo, con el comunicado ayer de la plataforma Despierta Atleti Que había sido esta la primera y única reunión con orden del día Más luego viendo la entrevista que le hizo la gente de Bendita Afición Que os subí esta mañana al canal Con el presidente de la Unión Internacional de Peñas Que responde, entre muchísimas comillas, a las preguntas de los compañeros de Bendita Afición Me queda claro que eso parece ser que es un despiporre, ¿no? No obstante, dice el comunicado del Frente Atlético Y dada la confusión generada en redes sociales con este asunto La Comisión Frentista en la reunión de hoy ha tomado La determinación de no tratar ningún aspecto relacionado con la animación A la entidad, perdón Debido a una falta de clima propicio para la reflexión Dentro de las distintas realidades de la afición Circunstancia que podría llegar a perjudicar al equipo En esta segunda fase del campeonato Cuando se deciden los objetivos deportivos Por tanto, ese tema no se tratará Ni debatirá ni analizará por la Comisión Frentista Hasta que no finalice la actual temporada deportiva El grupo se ha comprometido a que será entonces Cuando se abra debate sobre este asunto en la propia Comisión Mientras tanto ¿Cómo? Ojo Mientras tanto Se anuncia huelga de animación Hasta que a dicha Comisión le apetezca tratar el tema Con todo mi respeto Con todo mi cariño Sé que aquí me ve gente De que está asociada al Frente Atlético Porque recordemos que es una peña Es un grupo de animación Ese es el objetivo del Frente Atlético Yo no puedo apoyar esto Entiendo muchísimo lo que dicen Entiendo muchísimo lo que exponen Y lo que quieren decir Pero no O sea, yo estaría mintiendo Y estaría No siendo realista Si apoyo esto Lo siento, de verdad Con todo respeto Que cada uno Haga lo que considere Como grupo Supongo que irán todos a una Pero creo que Los jugadores no tienen la culpa Yo puedo hablar en primera persona De el partido contra el español Que se vivió un clima raro Luego cuando se entró el frente Se vivió un clima bastante hostil A mí no me gustó Entonces, bueno Yo no puedo apoyar esto Respeto la decisión de cada uno Ya sabéis Pero yo pediría Si puedo Y estoy en una posición En la que me ven mucha gente Y me escucha Supongo También cada vez más gente Que se le dé una vuelta a esto Y que se animen los partidos Sobre todo Como dice el comunicado Porque ahora en la segunda vuelta Es cuando se juegan realmente Los objetivos Del Atlético de Madrid Vuelvo a insistir Para que no lleve equivocación a nadie Ni haya malos entendidos Respeto la decisión Repito Respeto la decisión Pero no la comparto ¿Vale? Respeto la decisión Pero no la comparto Ok Primera noticia hablada La segunda El entrenamiento de hoy Que nos estamos desviando De que el domingo hay partido El domingo mi gente El domingo mi gente juegan Juega El Atlético 4 y cuarto Contra el Almería ¿Vale? Carrasco lesionado Jiménez y Morata Han vuelto al grupo Simeone Ha hablado en el entrenamiento Diciendo desconcentración Todo desconcentración Y ha probado con un 4-4-4-2 Sorprendente Interesante Que formaría tal cual Django Black Molina Jiménez Hermoso Rey Nildo Se vuelve a fumar a Reguilón Llorente Barrios Con dos viales de mar Carrasco obviamente Ahora lo vamos a ver Pero está descartado Para el partido de Almería Griezmann y Correa Pero luego ha dicho aquí Belén Sánchez Que Simeone Metería También a Coque Por Barrios En Una parte también Del entrenamiento Un Coque Que lleva Toda la semana Siendo Debate ¿No? Sobre todo por el partido El fin de semana Por el físico Y por la Porque los partidos Le pasan prácticamente Por Por encima Bueno Antes de leer esto Me habéis mandado Dos enlaces más Que quiero ver A ver si coloco En la En mi escaleta De este vídeo O lo vemos Al siguiente Bien Ok ¿Qué es esto? Ok Esto lo vamos a tratar Después Sí, sí Gracias por mandármelo Pero lo vamos a tratar Después el tema De Rodrigo de Paul Porque tengo mucho Que decir Y Aviso para navegantes No van a ser Palabras No van a ser Palabras bonitas Lo de Sarabia También lo trataremos En el siguiente extracto Pero gracias De verdad Se agradece muchísimo Que me mandéis Todas estas cosas Que me mandáis ¿De acuerdo? Bueno Mi gente Seguimos Con el tema De Carrasco ¿Vale? Aquí me Comentaros a la Juanma En su debido tiempo Tengo que seguir Ah, vale Sí No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Prefiero Marco Moreno Que Hermoso Vamos a hablar ahora De los centrales Vamos a hablar ahora De los centrales Una buena forma De protesta Sería que nadie Renovara el abono Ni entrar al estadio Ni animar desde fuera A ver La cosa En cuanto Al tema De la animación En cuanto al tema De renovar Los abonos Y tal Es que pierdes Tu sitio En la fila Es decir Te cortan La antigüedad Entonces Por ahí Tienen Me vais a permitir Me vais a permitir La frase Aunque sea un poco Brusca Y malsonante Tienen a mucha gente Agarrada por los huevos Creo que eso se entiende ¿No? Es decir Tú llevas Imagínate Que hay aquí Una persona Que lleve 38 años De socio Del Atlético de Madrid Y que diga Oye yo como forma De protesta No renuevo el abono Bien Pues cuando vuelvas A renovarlo Tienes que Esperar la lista de espera Más luego Pasas a ser Un socio nuevo No se te mantienen No los privilegios Porque supongo Que no hay muchos privilegios No se te mantienen Los años Que ya llevabas ¿Vale? Por eso mucha gente En la cuarentena Por ejemplo Cuando no se podía entrar Al estadio Pagó Porque Giro Le quitaban esos privilegios ¿No? Bueno Carrasco muy difícil Contra el Levante Con lo cual No estará ante el Almería Muy complicado Llegar en condiciones Para la Copa Se antoja Casi imposible El partido Contra el Levante No va a estar Totalmente recuperado De su elongación muscular Que ha sufrido Durante esta semana Y te hace indicar Que Simeone Tendrá que buscar Un sustituto El futbolista colchonero No entrenó Con el resto De sus compañeros El pasado jueves Y trabaja con los servicios Médicos del club Para regresar Lo antes posible Pero se ha convertido En la única baja Por lesión Para el Atlético De Madrid Bueno Al final Carrasco tampoco Estaba tan bien Incluso Me puedo llegar A temer Y ojalá Tenga razón Que Carrasco No iba a estar En el En el once titular Para la Almería Porque no está haciendo Buenos partidos Y ahora mismo No merece ser titular Incluso yo Por ejemplo Pondría A Reguilón Muy por encima De Yanis Carrasco ¿No? Por otro lado El tema Importante ¿Vale? Y nos metemos ahora Con el salseo El cotilleo El tema de Mercadito Con Memphis Lemar Y todas estas cosas ¿Vale? Pero llevo Llevo desde ayer Queriendo tratar este tema Porque este artículo Gente Dice cosas Muy Pero que muy Interesantes ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Grande Atlético 1992 No quieres ver anuncios Tú tampoco Gracias Muchísimas gracias Por ese Mesecito De Prime Grande Muchísimas gracias Por el apoyo Joder Os estáis portando Conmigo últimamente De verdad Increíble De verdad Se agradece tanto 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 el apoyo De verdad En fin No me quiero poner No me quiero poner Muy Muy Emotivo ¿No? Vamos a Que supongo que venís aquí también A que os cuente No es que me ponga aquí A daros las gracias ¿No? Pero gracias Se agradece muchísimo Gente Eh Tren del Hype Otra vez Segundo streaming consecutivo Con Tren del Hype ¿Eh? De verdad Otra vez También otra Madre mía De verdad Madre mía Grande Best Trony Grandísimo Best Trony Por esa suscripción A Prime Grande Grandísimo Donde los haya De verdad Se agradece muchísimo Por cierto Aviso para navegantes Si tenéis Si tenéis una cuenta De Amazon Prime Con la que veis Las películas Los documentales De los Atléticos Atlesas Podéis enlazarla Con vuestra cuenta De Twitch Y hacer como Atlético 1992 Y ves Tony ¿Vale? Y cuesta Es gratis La suscripción Gratuita al canal No veis anuncios Y a mí Pues oye No me das mucho Pero me das La posibilidad De seguir Bastante tiempo Más haciendo Haciendo esto De verdad Gracias infinitas De corazón A todo el mundo Gracias infinitas Bueno Insisto Nos ponemos Nos ponemos aquí Ya Tony Lo he leído mal Perdón ¿Qué? Ay De verdad Carlos Carlos Otra sub Regalada Más beats Oye Por favor Que quiero contar Las noticias Gracias Gracias Carlos De verdad Se agradece Se agradece muchísimo Sois enormes Sois enormes Este Robert Morera Por lo menos Dale las gracias A Dale las gracias A Carlos Que no te vas a comer Más anuncios Durante un mesecito Dale las gracias Por ahí Al bono de Al bono de Carlos Gracias de verdad Venga Seguimos ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿O puedo seguir? ¿Alguien más? No, ¿verdad? Bien Ok Seguimos Gracias de verdad A todos Semana de casting En defensa del Atlético Os decía Llevo dos días Queriendo tratar Este Este tema Porque me parece Que dice cosas Muy interesantes Y vemos un poquito Cómo van las preferencias De Diego Pablo Simeone Y llega un punto En el que hay jugadores O un jugador Que es Felipe Muy Muy Descartado De absolutamente Todo ¿Vale? Muy descartado Muy Que no Que Es más probable Y lo dice al final del artículo Que Marco Moreno Juegue de titular En el Atlético de Madrid Que lo haga Felipe Yo no sé Si es que tiene que ver Con su negociación Y todo lo que está pasando En su alrededor Que veremos Posteriormente Por aquí O ¿Qué pasa? Porque ha pasado De ser un jugador En el que Simeone Confiaba Aunque fuera para ser Suplente Un suplente De entre comillas Garantías A no ser Absolutamente nadie Todo lo contrario Que con Hermoso Hermoso pasó De ser Un repudiado A quitarle el sitio A un reinido Que venía jugándolo todo ¿Vale? Simeone tiene que buscar Un sustituto de Savic ¿Vale? Que recuerdo Que se va a perder Dos partidos De sanción Jaime por favor Jaime por favor Gracias tío Gracias también Por ese apoyito Jaime se agradece mucho Vamos a ver Simeone Había puesto Había vuelto a apostar Tras el mundial Por una defensa De tres centrales Pero los primeros Entrenamientos De la semana Ha ensayado Con una línea De cuatro Por delante Yo insisto Será porque habla portugués Mientras que os explico esto Quiero haceros una pregunta ¿Vale? Mientras os explico esto Quiero haceros una pregunta ¿De verdad creéis Que Cada vez Como cada vez Más gente Y yo empiezo También a creerlo Que lo de Reinildo Es por el clan Y lo de Felipe Es por el clan Cuña Lodi Joao Félix Reinildo Felipe ¿Creéis que es por eso? Contadme Contadmelo Contadmelo Porque yo creo Que cada vez Estoy creyendo Más en esa teoría Bien Entre Escucha Entre decisiones Tácticas Lesiones Y sanciones Y decisiones Fuera del campo También hay que ponerlo aquí Querido marca Lo cierto es que Jiménez Solo ha podido repetir La alineación En dos ocasiones Durante los últimos Diez partidos Disputados por el Atlético Y ante Almería Deberá buscar Una nueva variación Con Jiménez Como visa fundamental A pesar de que No entrenó este jueves Pero sí Hoy viernes Sí que ha entrenado En los últimos duelos Se han alternado Savic Reinildo Hermoso Y Bitzel ¿Ok? Reinildo Difícil moverlo al medio Obviamente En una defensa De dos Una defensa De dos centrales De cuatro No va a jugar Reinildo En el En el central No se va a poner De central De central izquierdo ¿Vale? Hermoso Mar Hermoso Se había instalado En el once En los últimos cuatro partidos Pero fue expulsado Antes del Elche El madrileño Había sido elegido Por Simón Antes que Reinildo Por su mejor salida De balón Eso es Lo que te camufla En una posible Decisión Extradeportiva Vamos a decirlo así ¿No? Pero volvió a demostrar Que sus desconexiones En los partidos Hacen daño al rival Hasta el momento Como la más sombra Que luces De los diez partidos Que ha disputado Pero Es el mejor colocado Para ser el sustituto De Stefan Savic En los últimos Entrenamientos Lo que quiero llegar Es a lo de Felipe Lo de Bitzel A ver Lo de Bitzel Es interesante Porque Bitzel Está más o menos Ya siendo más suplente Que titular Y resulta que Al final También se le trajo Para jugar en el medio Lo que pasa Que Simeone Lo encontró ahí Creo con un comodín ¿No? Un poco ahí extraño ¿No? ¿Qué me vais diciendo? No sé si alguien Te lo ha dicho Pero tienes más puesto El título del directo Ha puesto Menvi Pues ahora lo cambio Amigo Lo voy a cambiar Ahora mismo Lo voy a cambiar Ahora mismo Muchas gracias ¿Ves? Estos detalles Son los que también Me gustan mucho Mucho a vosotros ¿Eres constancia pura? ¿Tiene mérito? ¡Jaime por favor! ¡Jaime barra baja Sánchez 97 Cheer X100 ¡Grande mi niño! Espero que todo vaya Súper bien Hoy no puedo ver El directo Por y tengo un cumpleaños Pero quería darte Esta pequeña ayuda Un abrazo muy fuerte Y es alucinante Lo que tragan Los votantes del PP No sé cómo No sé cómo lo hacen En mayo se verás Todo siempre hay esperanza ¿Esto qué clase de meme es? O sea ¿Esto qué clase de meme es? Grande Muchas gracias por decírmelo Miradme a ver si el título Ya sale bien Actualicen Actualicen Mi gente ¿Otra vez me va a salir esto? No, no Ni de coña Ni de coña tú Otra vez Vale Ya perfecto Ok Ya perfecto Ya perfecto Muchas gracias De verdad Bueno Es que me sacáis de aquí Decía Que Vitzel Al final acabó siendo un comodín Porque en la pretemporada Le salió bien de central ¿No? Según lo que ha mostrado Simón a lo largo de la temporada Parece que Vitzel Es el único central Que tenía la confianza Del técnico argentino Más allá de Savic y Jiménez Sin hueco en la medular Yo creo que por su lentitud Sinceramente Durante el choque ante el Barça Descansar De cantarse Perdón Por el ex del Dortmund Significaría que Jiménez Ocupase el puesto de Savic Y Reinildo Hermoso Se moviesen en sus posiciones naturales Es otra alternativa Pero aquí viene la cosa Esto es el clave de todo La clave de todo el De todo el De todo el artículo Voy a leeros lo de Reinildo Lo de Reinildo no lo creo Lo de Felipe puede ser Yo no creo que sea Por eso en su día Hicieron una entrevista De Reinildo Y dijo que le gustaba Mucho más el lateral Que central Y Simeone Quiere a un lateral Tipo Felipe Sí señor Estoy de acuerdo De ahí parece que se le vayan A dar más cuerda A Reguilón Vale Samuel Lino el año que viene Volverá El secretario de Cedillo No, no Samuel Lino viene Samuel Lino vuelve Yo, mira Yo no me quiero tirar A la piscina Y no voy a decir No, Samuel Lino Va a jugar 100% En el Atlético No Va a hacer la pretemporada Eso sí Eso sí va a hacer la pretemporada Y muy probablemente Se quede, tío Tal como está jugando En el Valencia Y tiene muchísimo Muchísimo mérito ¿No? Sí, sí Es lo que estaba diciendo Es lo que estaba diciendo Tiene muchísimo mérito Por cierto Aquí me había escrito Me había escrito Atlético 1992 Eres constancia pura Tío Tiene mérito Se agradece muchísimo Tío Se agradece muchísimo Aunque hoy Voy a desconectar Fula esta mañana Que eso va a ser muy difícil Bien Dicen de Felipe Con tan solo Tres partidos jugados Sobre el verde Esta temporada Felipe apenas cuenta Para Simeone El argentino Ha ensayado con él En alguna ocasión Como opción para el once Pero nunca ha sido Un candidato real Su nivel Está muy lejos Del que mostró Hace dos temporadas E incluso Se le está buscando Una salida Que si no llega ahora Será Sí o sí En junio En el siguiente extracto Para lo de YouTube Y en un rato Vamos a hablar Del tema Felipe Porque parece Que hay actualizaciones Lo ha dicho Mateo Moreto Así que lo Lo veremos ahora En un rato Aquí en el directo ¿Vale? Sus opciones para ser Titular son mínimas Y es que esta es la frase Incluso Marco Moreno Que a mí me llevan Diciendo toda la semana Que tenía Tiene muchas opciones De jugar A lo mejor no de titular Pero tiene muchas opciones De jugar Está por delante De Felipe Marco Moreno ¿De acuerdo? O sea Marco Moreno Está por delante De Felipe Al final El Atlético de Madrid En estas ocasiones De poca Poco flufflish ¿Sabes? De dinero Poco dinerito Tiene que apostar Por la gente De la cantera Ahora bien Me podéis venir a decir Ya Juanma Pero esto te lo dijimos Con Sergio Díez Y tú decías que no Porque era mucha presión Y mira Pablo Barrios Sí, sí Perfecto Asumo Asumo Que pequé De cauto Con el tema De Pablo Barrios Amigos Pequé de cauto Lo asumo Me da un gustazo Ver a ese tío Jugar con el Atleti Increíble Pequé de cauto Ya está A mí no se me caen Los anillos Por decir que me equivoco Pero con Sergio Díez Según las Nada Las mínimas informaciones Que yo tengo Es como más difícil Porque es una Una posición Como un poco más De más presión ¿Vale? El lateral derecho Bueno Una vez hablado De los centrales Mi gente Que me decís por aquí La que le dio al Madrid El otro día Fue buena Sí señor Todos nos lo preguntamos Juanma ¿Tú cuándo duermes? Duermo 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 Tú date cuenta Piensa Tú piensa Si yo hago tres extractos En el directo Lo publico Ponte Ocho Diez Y doce Yo mínimo Hasta la una No me siento aquí En la A ver Si me siento antes Pero quiero decir Que mínimo hasta la una No tengo que estar Full preparado Para grabar Porque tengo ese Ese margen ¿No? Pero sí Tengo los horarios Bastante cambiados No te voy a mentir Pero Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hasta comienza Está por delante De Marco De Felipe ¿No? Que juega hasta Con su camiseta ¿No? ¿Qué sabe del que el Barça Quiere Carrasco? Calma Lo vamos a hablar Ahora mismo Ahora mismo viene ya La salsita Gente Viene la salsita La salsita Bien Llevo Llevo toda la semana Llevamos aquí hablando Toda la semana De la guerra Entre comillas Mediática Que va a haber Entre la prensa de Madrid Y la prensa de Barcelona Por el tema de Memphis Depay Si os acordáis amigos De cuando El tema de De Antoine Griezmann ¿Vale? Me remonto A hace dos años Cuando llegó Antoine Griezmann Llegó un momento En que las Las informaciones Eran tan contradictorias Depende de donde viniera Que al final Te tenías que quedar Únicamente Con quien más Credibilidad Tú le dabas Yo le daba Credibilidad Al mundo deportivo En ese momento ¿Vale? Más que a otros periódicos Y a Mateo Moreto Por supuesto Y a Fabricio Romano Pero ahora Quizá Os traiga estos ejemplos Que os voy a traer Ahora mismo ¿Vale? Estos ejemplos Que os voy a traer Ahora mismo Simplemente para que veáis Que ayer Por ejemplo Medina del Marca ¿Vale? Medina del Marca No es ninguna sorpresa Pero para los que Vengáis nuevos Que estáis viniendo Últimamente al canal Quiero que sepáis Que Medina David Medina Isaac Subárez Y Pablo Egea Son los periodistas Más cercanos A la directiva Del Atlético Madrid Tienen las exclusivas Las mejores informaciones Medina dijo Que Depay Estaba muy cerca Es fácil Comprobarlo Quiero decir Mira Aquí lo tenemos ¿Dónde estaba? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí abajo ¿No? Aquí abajo ¿Ves? Ayer dijo Memphis Muy cerca del Atlético Esto es un artículo De ayer ¿De acuerdo? Con lo cual Si David Medina Que habla Más cercano al Atlético Dice esto Alfred Martínez Que es un periodista Como la copa de un pino Pero Es Prensa de Barcelona Dice El Barcelona contempla Una posible salida de Memphis Si llega una oferta interesante Pero prefiere Que no vaya al Atlético de Madrid Rival directo Y con que los acuerdos En los últimos años No han sido muy buenos Alfred Martínez Casi descarta Al Atlético ¿Vale? A pesar de lo que veamos Luego con el tema De De Memphis De todo De Felipe y tal Con el vídeo Que he recopilado Otra vez Lo de Mateo Moreto Que no descarta Ni mucho menos Que Memphis vaya O sea Que no descarta Ni mucho menos El acuerdo por Memphis Para que veáis Estos ejemplos ¿Vale? Tomarlo como ejemplos De lo que Yo no voy a querer Darle mucho bombo A estas informaciones Sinceramente Tampoco voy a mentir Y voy a decir No, sí Mañana mismo Viene Memphis No, está complicado Está difícil El Barça no lo va a poner fácil Vamos a ser realistas Amigos Vamos a ser realistas Por otro lado Elena Condi Prevista de la Cállacope Que también es de Barcelona Dicen Para el Barcelona El Atleti no sería El destino preferido Si Memphis Depay Termina saliendo Coinciden en la información Toda la prensa de Barcelona Solo me han bastado Estos dos ejemplos O sea Creo que se entiende Bastante bien Y creo que está Todo bastante claro ¿No? De Dos ejemplos Informaciones Muy parecidas Pero con el mismo mensaje Que el Barcelona No le quiere vender Al Atlético de Madrid A Memphis Depay ¿Esto qué significa? Que ahí en Barcelona Muy probablemente El tema Memphis Depay Esté suscitando Mucho ruido Entre la afición del Barça Y que la prensa O sea El Barça A través de la prensa De Barcelona Quiera cubrirse un poco Las espaldas Para que Digamos La tensión Entre la afición del Barça No sea tan grande ¿Vale? No sé si me entendéis ¿Vale? No sé si me entendéis Lo de Carrasco Tranquilos Que vamos a hablar de ello ahora Tranquilos De verdad Tranquilos Dejadme que os cuente Yo las cositas Tal cual Van sucediendo ¿De acuerdo? Pero sí Eso dice Eso dice ¿Vale? Desde Barcelona Dicen por aquí Barça hazlo Vuelve a regalaros una estrella Tony nos dice por aquí Me gustaría preguntar Si se sabe algo Os he oído algo De si Oblak De si Oblak saldrá El año que viene Las tres últimas veces Que ha agarrado el mico Para hablar Ha puesto A todo el mundo Como un trapito Parece muy descontento Con el equipo Y lleva tiempo Sin hacer buenas temporadas Por lo que sería Un buen momento Para venderle Mi pregunta es ¿Se oye algún sustituto? No Oblak renovó En principio No se oye absolutamente nada También os digo Ahora mismo Os lo digo ¿Qué día es hoy? Os lo digo Día 13 de enero Si este mercado Está siendo Un... Suelta la sopa No entiendo Marlon No entiendo lo de la sopa Pero digo Que si este mercado De invierno En enero Está siendo muy movido Que ya Lo veíamos venir todos No voy a decir Ya os lo dije Porque no No es eso Lo veíamos venir todos Más o menos Imaginaos el de verano Que en verano Muy probablemente El Atlético de Madrid Busque una reestructuración De prácticamente todo Plantilla Y lo que no es plantilla A lo mejor también ¿Vale? Ah el chisme Ok ok vale A lo mejor también ¿No? Entonces El mercado de verano Se pueden convertir En Dos meses Bastante intensos ¿Vale? Por eso este Este mes de enero Está siendo Muy muy intenso No hay casi dinero Para moverse No hay Casi opciones En el mercado Pero el mercado de verano Cuidado Cuidado con esto Que puede ser Bastante importante Bien Habla Gerard Romero Esta mañana Sobre La posibilidad Que ha ofrecido El Atlético de Madrid Al Fútbol Club Barcelona De Meter A Lemar Que recuerdo Que Lemar Costó 70 kilos Por el 70% Del pase Por Memphis De Pai A ver que cuenta A las 12 y media Gijantes Os puede contar Que El Atlético de Madrid En el momento Que propuso De forma oficial Al Barça Que quería Llevarse a Memphis El Atlético Puso Encima de la mesa Un intercambio Con el futbolista Lemar Memphis Por Lemar El Barça De momento Ha descartado Esa opción Y pide Dineritos Si se quieren llevar A Memphis Ahora El Barça No tiene ninguna prisa Por la salida De Memphis Hasta la última semana Esperando Que también Recupere Los sancionados Ferrán Y Robert Lewandowski Vale Entonces Una vez Escuchada Esta última frase Vale Escuchadme atentamente Porque Mi teoría Se está cumpliendo Una vez Escuchada Y es una teoría No era información Era una teoría De esas que A veces Yo digo Suelto por ahí Y digo A lo mejor La gente piensa Que soy imbécil Pero luego Resulta que no soy Tan imbécil Y si Ahora mismo El Barça Está poniendo 343 pegas Por Memphis Depay Para no Sacarlo Porque Tanto Ferrán Como Lewandowski Están lesionados Sancionados Pero los dos Próximos partidos Y a partir De que pase La sanción Tanto de Ferrán Como de Lewandowski Todo Es mucho más fácil Os leo Y si lo de Depay No se Hace Nada Ni se Empieza a fraguar Nada Totalmente serio Hasta La última semana De mercado Porque Lewandowski Y Ferran Torres Están Sancionados Parece una tontería Pero no lo es Ahora mismo El Barça Tú miras su plantilla Y no tiene Ningún Delantero Vamos a llamarlo Puro Para sustituir A Lewandowski Y o A Ferran Torres Creo que no estoy Diciendo ninguna Locura Creo que Estoy diciendo Algo lógico Lo que sea Menos ver a Carrasco Versículo del Barça Y rompiéndola Bien Lemar Por un lado Pero la última Hora Que hay Vale La última Hora La ultimisísísísima Hora Que hay Es esto De Carrasco Vale Con lo cual Amigos Yo Personalmente Hablo de Juanma Como Espectador Vale Como Lector No me pongas Vídeos de la Liga Voy a bajar esto Gente Voy a bajar esto Por aquí Porque como me salga El vídeo de la Liga Tebas me hace Y me cruje Bien Yo Quien se acuerde De La etapa Aquella Maravillosa De aquel verano De Antoine Griezmann Llegamos Todos juntos A la conclusión De que el diario Espor sí Que no tenía Ningún tipo De sentido Lo que decía Pero bueno Parece ser Que ahora mismo Y lo veremos Más adelante Porque hay personas De las que me fío Que sí Que han hablado De ello Amigos Parece ser Que algo De razón Pueden llegar A tener ¿Ok? Dicen Que el club Está dispuesto A despenderse De Memphis Si quien llega De Madrid Es Carrasco Xavi Ha dado Su visto Bueno A la operación Y le ve Como muy buenos ojos Para el mercado Invernal Las condiciones Del Barça Decían Que querían A Alemar El Atlético De Madrid Ofrecer a Alemar A cambio De Memphis Y Depay Pero La opción Que presenta El Barça Es muy distinta Y es Yannick Ferreira Carrasco Si podría realizarse Perdón El traspase De jugadores Si la salida Del internacional Holandés Blaugrana Va acompañada De la llegada Al Camp Nou De Yannick Carrasco El del carrilero belga Gustav En el Barça Desde el área Del fútbol Que lidera Mateo Alemany Se han puesto Encima de la mesa Su nombre De hecho Están un poco Hartos De que prácticamente Todas las negociaciones Que se establecen Con los colchoneros Quien parece que sale Perdiendo es el Barça Y sale perdiendo O sea Griezmann Luis Suárez Arda Turán Saléis perdiendo Si señor En esta ocasión La operación Solo se lleva a cabo Si las condiciones Que pone el Barça Se cumplen Y aquí es donde Os vuelvo a repetir Esta gente El Barça Les dice Oye Decid Que estamos Un poco fuertes Vale Que somos fuertes Que no vamos a regalar A Memphis otra vez Que no vamos a volver A hacer el ridículo Igual que marca Y os vuelvo a trasladar Lo que es Este artículo Que no han vuelto A escribir Que yo sepa A esta hora De la tarde noche No han vuelto A escribir Absolutamente nada De De país Igual que marca Asegura Que el Atlético Lo tiene prácticamente Hecho con Con Memphis Para que La gente diga Vale El Atlético De Madrid Por una vez En la vida Está haciendo Las cosas bien Y está yendo De cara Y no se que Cada uno Tira Para Para lo suyo Y bueno Pues para la gente De Youtube El día se acaba aquí Pero para los del directo Continuamos Que queda Mucho directo Vale Pero para los de Youtube Nos despedimos aquí Gente Darle like Y suscribiros Hombre Y si queréis algo Ya sea Me lo dejáis En los comentarios Nos vemos Mañana Amigos